españoles, los europeos en general, pero sobre todo los pueblos enemistados con los mexicas en alianza con los europeos, frustraron ese plan afortunadamente, porque después de la caída de los mexicas seguían habiendo pueblos independientes por mucho tiempo, entonces se elaboraron códices que ya tenían influencia española, pero generalmente se escribían en lenguas latinas, solo que con letras latinas, gracias a esos códices, esas son las vías de la Rosetta que nos permite leer fuentes anteriores a los españoles, sin esas fuentes de contacto, sin esas fuentes de doble cultura, sería muy difícil, por ejemplo, entender cómo funcionaba el calendario, porque simplemente mirando una estela o mirando un códice prehispánico no es fácil descifrar, siquiera cómo se llama un signo, los signos son a veces muy abstractos, sin esas fuentes no sabríamos siquiera cómo se llamaban las principales ciudades o las principales etnias, o qué costumbres tenían, en fin, el hecho de que la caída de Anábal en manos de los españoles fuera gradual, es una gran ventaja para la actualidad, entonces dentro de lo que pasó adelante, no todo fue negativo, pasen y pónganse cómodos, por favor. Gracias. Ya estamos en la presentación, mire, para entender qué significó la caída de Tenochtitla, y en realidad Tenochtitla le voy a decir, cayó en manos de otro bando político, eso fue todo, porque la ciudad sigue aquí, siguió siendo habitante, que no se trata de la caída de la ciudad, sino de la caída de la casa reinante en Tenochtitla, cayó en manos de otra casa reinante, así es decir, pero vamos a hacer objetivos. Porque el pueblo siguió siendo el mismo pueblo, comiendo las mismas tortillas, tornauales siguieron haciendo las mismas bruberías, etc. Fueron los políticos los que la balanza se la pasaron muy mal, y los teólogos, los sabios, los científicos, porque en esa época cualquier cosa que se apartaba de la vulgaridad, era sospechosa de golaje. Pues bien, para entender esa caída, primero tenemos que entender Anáhuac, como un todo, por eso yo les traje algunas ideas generales, sobre qué es Anáhuac, cómo se formó y demás. Puedes pasar a la siguiente. Fíjense que aquí le puse un mapa portogónico de Anáhuac. La parte en relieve te dice hasta dónde llegó más o menos la influencia, y dónde está el epicentro de la influencia cultural anahuaca. Voy a hablar de Anáhuac, no de Mesoamérica, porque de hecho en Mesoamérica ese concepto surgió en un momento en que todavía no estaba muy avanzado el estudio de Mesoamérica. En este momento se sabe que la influencia llegó mucho más allá de lo que podemos llamar Mesoamérica. De hecho el sur de Estados Unidos estaba... Hay un cronista que dice lo siguiente. Hablando tres lenguas, Quechua, Guaraní y Anáhuac, tú puedes ir desde Alaska hasta Patagonia y todo el mundo tendría. A Anáhuac le toca desde Panamá hasta Alaska. Y con eso nos damos cuenta de la influencia cultural, porque Anáhuac era el embajador de la cultura. Entonces ya no basta con decir Mesoamérica. Estamos hablando de Anáhuac era su nombre propio y empezaba más o menos, empezaba de una manera astronómica en el Ecuador, pero de un punto de vista práctico, cultural, centroamérica. Aquí a la altitud de 13 grados norte se hacía una equidistancia hacia el epicentro de Anáhuac con respecto al trópico de Cáncer. Entonces a partir de ese epicentro y teniendo el punto del trópico como referente, traza dos cuadros de una diagonal que divide el espacio en 13 partes. Y esa diagonal da el mapa cosmogónico de Anáhuac. El epicentro está en la zona de Anáhuac. Siempre estuvo en la zona de Anáhuac. De hecho, incluso en la época del esplendor mexica, no pudo compararse al efecto irradiador de cultura que estuvieron los ómecas. Los ómecas son, y sigue siendo el epicentro de Anáhuac. Es una zona muy rica que hay en general de todo. Las grandes esculturas, ¿dónde empezaron? Empezaron ahí. ¿Dónde empezó la comodonía de la serpiente en plumada y el maíz? Empezó ahí. ¿Dónde empezaron? ¿Dónde fue la primera capital de Anáhuac? Fue aquí, a los 18 grados de latitud norte, que para los mesoamericanos no era el número 18, era el número 1 guión 20. Es decir, era la división de la esfera en 20 partes iguales. Pues bien, la siguiente cosa. Fíjense que Anáhuac ha tenido tres nombres que se conozcan. Es probable que antes de llamarse Anáhuac se llamara de otra manera. El término Anáhuac es muy viejo, no es de la lengua Anáhuac, es bastante anterior. Existe un Anáhuac ya en el viejo mundo, que es un sitio sagrado donde van los budistas allá en el Tíbet, y eso nos va a entender, las raíces son las mismas, significan lo mismo. Eso nos va a entender, de hecho, que la palabra es viejísima y que tiene un sentido sagrado desde hace mucho tiempo. Pero, o vieja que sea, yo no creo que tenga más de 10, 12 mil años. En otras palabras, bueno, hay una composición muy específica en Anáhuac, sobre unas raíces sumamente viejas como A. A le da nombre al agua en la mitad de la lengua de la Tierra y en la mitad de la historia del ser humano. ¿Ves? Y esa K rotativa está en todos lados. Nao, la raíz Nao, la tenemos hasta en español, significando lo mismo más o menos que el náhuatl. Y por supuesto, en casi todas las lenguas de Asia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también hay que salirse del etnocentrismo. Hay que tener en cuenta que los anahuacas son el resultado de un movimiento de pueblos de nivel mundial. Es decir, cuando América se pobló, había una migración en toda la Tierra, en ese momento. Se estaban reaustando las cosas en toda la Tierra por mil razones. climáticas, biológicas, en fin, se dice que hasta un meteorito caído por entonces. Es posible que antes de que se separara Asia y América, hace unos catorce mil seiscientos años más o menos, Anáhuac o esta zona tuviera otro nombre. Fíjense que hay un desplazamiento. Cuando iban entrando los seres humanos a América, ¿a dónde querían ir primero? El porlamiento no fue de norte a sur. El porlamiento fue desde el centro hacia los extremos. Aunque nadie quería, se quedaban en norte. Todos iban buscando enseguida la zona de Anáhuac o alguna zona de Suramérica pegada al Ecuador, que son buenas, pero particularmente Anáhuac. Esto era un foco, un centro magnético. Atraía a la gente, tiene buen clima, se dan bien las cosechas, etc. No tiene mosquitos. Es un lugar excelente para vivir. Entonces, yo imagino que desde hace por lo menos sesenta, cien mil años, esta zona tiene nombre. Pero ese nombre se ha olvidado. Primero lo que conocemos es Anáhuac. Segundo, Nueva España, que fue hasta la independencia. Y el tercero, México. Fíjense que Nueva España no es solo Anáhuac. Nueva España en realidad llegaba hasta toda Suramérica. Es decir, Nueva España hizo realidad el ideal de un continente único. Entonces, eso es también una cosa a tener en cuenta. Y por supuesto, en esa época, Nueva España llegaba hasta Canadá, tenía frontera con Rusia. ¿Saben eso? Todavía hay en una zona de limítrofe de Alaska con Canadá, un monumento, que de un lado del río está el fuerte ruso y del otro lado el fuerte de Nueva España, mexicano. Este, ahora es, este, no sé. En otras palabras, la máxima extensión política, no cultural, fue durante el periodo de Colombia. Después de la independencia, bueno, ya saben qué. Las estas independentistas fueron para adentro, egoístas. Es decir, yo vi pedacito, por chiquitito que sea, y además no quiero trato con el vecino. Yo he cerrado para adentro. Todavía en México estamos sufriendo esto. El país está mirando hacia adentro. Tremendos posibilidades de negocios ahí en el sur y nadie los ve. Mirando para adentro. En fin, pero son cosas que vamos a trascender detrás de poco por necesidades. Por necesidades. Esta, esto se lo menciono porque, en realidad, estamos heredando una situación. Hola, punto de acuerdo. La independencia, no es que a mí me disguste el proceso de la independencia, era necesario, políticamente hablando era necesario, y también desde el punto de vista social y demás. Pero hay que tener en cuenta esto. Hasta 1820, más o menos, 80% de la población de México hablaba náhuatl. A partir de ahí empezó a bajar, a bajar, a bajar, y ya en 1900 eran menos de un 5 o 6%. En este momento, solo 4 millones de personas. En 10 de náhuatl, solo 2 lo hablas. Estamos en el 2%. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el verdadero sisma, a mi juicio, no ocurrió el 13 de agosto de 1521. Esto ocurrió bastante después. El verdadero sisma lo celebramos. Se tocan campanas, se tiran cohetes y demás. Y es el verdadero sisma para una cultura de 10.000 años de tradición. Después de esto se llamó México, o México, vamos a decirlo, México. Y allá en el norte, México. México, ¿no? Se llamó así como gesto de condescendencia hacia la cultura mexica, que era la única que se conocía hacia 1821. Y entonces pues los independentistas querían darse unos rivetes populares. Al tiempo que le daban la torre a las lenguas, le ponían el nombre al país de la capital de los mexicas, con lo cual estaban remachando esta idea. Entonces, nosotros mandamos, ¿eh? Y nosotros somos los que cobramos los impuestos. Esto, antes se llamaba México la capital, ahora es México todo el país. Y eso generó una serie de rupturas adentro del territorio que hasta hoy se han ido padeciendo. Eh... Fíjense que lo que les quiero decir es que la historia del agua está llena de claros puros. No en plan, no se trata de antes y después. El proceso de deterioro de 10.000 años, de edificación de raíces, es una cosa que continúa. No es algo que empezó en un momento, sino que ya estaba en proceso cuando llegaron los españoles. Y esa fue la causa de que los españoles pudieran triunfar. Eh... Siguiente cosa. Fíjense cómo está la cosa. 8.000 a.C. Es decir, hace 10.000 años se inventa el maíz. Es posible que mucho antes. Yo estoy dando los datos oficiales. Este... Pero no solo se inventa el maíz aquí. Digo inventa porque en realidad el maíz no estaba en la naturaleza. El maíz se creó. Es una planta artificial. Y esa palabra artificial describe el propósito de la civilización anahuaca. Salirnos de lo natural y entrar en lo artificial. O en el mundo humano. El maestro Mauricio nos dijo hace unos días que en la naturaleza no hay líneas rectas. Pues, Anahuas está lleno de líneas rectas. De ángulos rectos. No le falta como hacer una pirámide sino que además le hacen piso a la pirámide para que quede muy claro que se trata de ángulos rectos. Es una deliberada manipulación de las fuerzas naturales. Para producir qué? Orden. Estructura. Intención. Esa es la idea que prima desde este momento. Agarraron una plantita que no era nada. Realmente no está claro de qué planta era. Un pasto. Un pasto. Y parece que en muy poco tiempo, quizás en unas pocas generaciones ya era una planta grande. Este. Y esa planta se hizo, por supuesto, el símbolo de la identidad, de la subsistencia del mismo ser de Anahuasca. Más o menos hacia el 2000 a.C. Empiezan las primeras manifestaciones olmecas. Reconocidas. A mí me llama la atención que ya desde el 3600 a.C. hay alta cultura, hay edificios pirámides y demás. En Perú se me hace imposible que no fuera lo mismo aquí en Anahuasca. Pienso que en las próximas décadas los olmecas se van a reanalizar. Ahorita mismo hay en el territorio nacional un montón de evidencia de una cultura anterior a los olmecas. Que uno dice, bueno, esto es olmeca porque no le tienen ni nombre. ¿Ves? Y se fecha más o menos aproximadamente por relación con alguna otra pieza. Pero tengo la impresión de que pronto se va a descubrir en México una cultura unos mil años anteriores. Que va a ser el nexo entre esa fecha cero maya teórica y la realidad histórica. Esa fecha cero yo creo que está más o menos hacia el 3000 y pico a.C. Más o menos hacia el 1500 empieza a crecer la propuesta toteca. Aitor Tequidal. Adelante, póngase con vos. Aitor Tequidal. Bueno, quiero decirle. Olmecas es una palabra moderna. Había una etnia en Veracruz llamada Olmecas. Significa que se pintan cubules. En la época que llegaron los españoles todavía había rudimentos de esa etnia. Y puesto que las piezas Olmecas se encontraron en la misma zona. En 1941 se decidió llamarle a esas piezas y a esa cultura Olmeca. Pero la verdad es que ellos no se llamaban a sí mismos Olmecas. ¿Cómo se llamaban? Yo pienso que se llamaban de un nombre de raíz tol. Puesto que la palabra... Cuando los mechicas hablaban de los abuelos más viejos, los que llegaron por el mar, les llamaban los totecas. Y pienso que los mechicas tenían muchas más razones para darle nombre a los Olmecas que a los actuales antropólogos y arqueólogos. A mí se me hace que los verdaderos totecas empezaron por los Olmecas. Ellos extendieron la totequidad en Anahuasca. El año 1000, antes de que esto se extingue la capital de San Lorenzo en el 1024 más o menos. Y surge una nueva que es este... Lávita, que duró hasta el 500 más o menos. En ese momento se transfiere... Surgen varias capitales en el territorio, algunas mayas. Hacia la era cristiana empieza a cobrar poder teotihuacán, que ya existía desde el siglo III, IV a.C. Y empieza también el auge de los mayas. El auge del estilo maya. Pero les quiero decir que su poder político es muy anterior. Los mayas ya tenían gran poder político desde el 500 a.C. más o menos. Hacia el 500 a.C. empiezan a ser quemados monumentos y edificios en Teotihuacán. Al principio se interpretó esto como una guerra. Pero el hecho es que cuando se ven las áreas quemadas, están perfectamente desmarcadas. El fuego no pasó a otro edificio. Eso estaba en fuello. Pero además no sólo hay cenizas, capas gruesas de cenizas, hacia el 530 d.C. son esas capas, sino que además las estatuas de esa época, les cortaban la nariz y las bocas. No las destruyeron y ya, sino que...